Hola de nuevo, bienvenidos a Okinawa Among L'Amour. Hoy vamos a hablaros de un espacio nuevo en la Milla de Oro, Sabon, dedicado exclusivamente a la belleza natural. Para hablarnos de este nuevo proyecto tenemos con nosotros a Elena Vaquero, Stock Manager de Sabon. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Háblanos un poco de este proyecto. Bueno, pues os cuento. A ver, Sabon en España, llevamos cinco añitos, tenemos tres tiendas en Barcelona, esta es la primera en Madrid. No será la última, esperemos, pero bueno, de momento, aquí estamos. ¿Qué te cuento? Pues te puedo contar, por ejemplo, que Sabon comenzó en el año 97 con jabones naturales, una fórmula australiana muy antigua, que a día de hoy se siguen haciendo de manera artesanal, ¿vale? Pero luego, bueno, la firma creció y empezaron a producir cosmética de muy buena calidad, utilizando siempre ingredientes naturales, utilizando siempre las mejores materias primas y sin ciertos componentes químicos, que sabemos todos que son precisamente lo muy buenos para nuestra salud, como los parabéns, como ciertos sulfatos, nosotros los eliminamos de nuestra descomposición. Muy bien. Elena, me han dicho que tenéis un producto estrella que quiero probarlo, estoy ansioso. Sí, 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 además te invito, por favor, a que pruebes con nosotros nuestra sal del mal muerto. ¿Son sales del mal muerto? Es como una fuente, ¿no? Es una fuente, de hecho, es una fuente. Todas las tiendas tienen nuestra fuente, es un poco nuestra suena de identidad. Si vas por Nueva York, te podrás encontrar muchas de nuestras tiendas, en Miami, en Boston, en Japón, en Holanda, en muchísimas ciudades. Todas tienen este punto de encuentro con la gente para que pruebe estas sales del mal muerto. Bueno, Elena, estoy ansioso porque me enseñas el producto estrella, que son estas sales maravillosas. Claro, por supuesto. Lo primero que haríamos sería elegir un aroma. Voy a mostrarte este aroma, que es nuestro... ¿Puedo olerlo primero? Sí, por supuesto. A ver. Es nuestro aroma emblemático, es un bestseller de la firma. Sí. ¿Te gusta, verdad? Sí, está rico. Pues son sales del mal muerto con aceites esenciales, entre ellas el aceite de almendras, de borraja y muchos más, ¿vale? Muy beneficiosos para nuestra piel. Juntos, por supuesto, con la sal del mal muerto que habrás oído hablar seguro de sus propiedades para mantener una piel luminosa, libre de células muertas y ayudar a su renovación, muy importante. Bueno, pues vamos a probar el producto. Lo primero que vamos a hacer, pues ahora tienes un pedal abajo a la derecha. Sí. Para que se hagan la aguita, mojate las manos. Lo primero que vas a probar es nuestro gel, nuestro sour oil con cuatro aceites esenciales. Oliva, aguacate, yo-yo y germen de trigo. Es maravilloso, hidrata muchísimo nuestra piel en la ducha diaria. Y ten en cuenta que es para todo el cuerpo. Ajá, se puede dar en todo el cuerpo. Es para todo el cuerpo. ¿Cada incluida? ¿Cada incluida? No. Para facial siempre nos vamos a ir a productos exclusivamente faciales, que también los tenemos y luego te comentaré. ¿Me tengo que aclarar ahora? Sí, por favor. Vale. Claro. Te voy a dar un poquito de sal, simplemente para las manos. En casa, pues cogerías una cucharada grande y la extenderías por todo el cuerpo, igual que vas a hacer ahora. A ver, me extiendo por todo el cuerpo. Eso. Que tiene un efecto peeling. Tiene un efecto peeling. Te vas a hacer una exfoliación inmediata. Ajá. Y enseguida vas a notar la renovación que van a quedar en tu piel, dado que los aceites esenciales también van a penetrar a la masa en profundidad. Ajá. Y van a dejar la piel extremadamente suave. Ya puedes aclarar. ¿Me vuelvo a aclarar? Es muy rápido. Muy bien. ¿Me seco? Por favor. Muy bien. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues ahora vamos a hidratar, aunque la piel ya ves que queda suave, hidratada, lo ves incluso la luminosidad que deja. Sí. Vale. Pero ahora la piel también está muy receptiva para la cremita que nosotros queramos utilizar. Vale. Aprovechar que es el momento idóneo. Ok. Y ahora me voy a dar una cremita. Vamos a probar la crema de manos. Sí. Con manteca de karité y aloe vera. Muy bien. Todo dentro de la misma línea de aroma. Para que no... Y esta lo que hago es también, masajeo, hidrato, digamos. Eso es. Masajeas, hidrata, vas a ver que absorbe enseguida, que deja la piel hidratada, pero no es una crema untuosa. Ni grasa. Ni que nos deje la piel grasa, que podemos hacer totalmente ahora, seguir trabajando. Es muy suave y queda como un poco sedosa la piel, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente. Pues muy bien. Tiene un efecto de piel de seda. Pues gracias, Elena. Muchas gracias a ti. Gracias. En sabón también tenemos pequeños objetos de deseo. Unos packs de regalo que son una maravilla. Ya sabéis, en sabón, en plena milla de oro de Madrid. No os lo podéis perder. Y hasta aquí nuestro videopost de hoy. Hoy, en clave de belleza. Ya sabéis, como siempre, aquí, en Okinawamonglamour, magazinespain.com. No nos olvidéis. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!